MÚSICA Bueno, estamos con Itziar de 20.000 especies de abejas. En primer lugar, ¿qué supone para ti presentar la película en el Festival de Málaga? Pues una alegría muy grande porque Málaga es una ciudad a la que vengo mucho. Esta es ya como la quinta vez o algo así. Concretamente estuve, me cogí unos días de vacaciones después del rodaje y vine a Málaga. O sea que estoy encantada. Luego además pienso que estar aquí ya es un premio porque Málaga es un escaparate para todas las películas que se hacen aquí muy importante. ¿Y qué viste en el guión de especial para apostar y para coger? Pues lo que vi fue un tema que me interesó mucho, que es la diversidad en el sentido más amplio de la palabra. Porque los personajes que formaban esa familia, cada uno tenía una creencia distinta, tenía una forma de querer diferente. Y me gustó, me gustó mucho. Y mi personaje concretamente fue como reencontrarme un poco con las mujeres de mi generación anterior. Mi abuela, mi madre y que todavía tenemos muchas en nuestra sociedad. Y me parece que también es importante defenderlas como personajes, aunque no sean tolerantes con ciertas cosas que pasan. Y que la sociedad evoluciona y avanza y les cuesta mucho. Pero yo creo que con amor lo consiguen. Bueno, has contado lo que representa un poco tu personaje, pero ¿podrías decirnos un poco la trama de la película? ¿En qué se basa y el papel que desempeñas tú en ella? Yo desempeño el papel de la abuela de la niña. La niña es una niña que el resto de la familia, la sociedad, se empeña en verla como un chico y ella se revela ante eso. Pero no solamente ese es el tema, también el tema es de la propia madre de la niña, que también está como programada para realizar un trabajo en concreto. Y hasta que ella se da cuenta de realmente lo que quiere, pues tiene que hacer un tránsito, tiene que hacer un viaje. Yo creo que al final este viaje que tienen que hacer las personas para identificarse totalmente en ellas y en ellos, más que... somos los demás los que tenemos que dejar de juzgar y dejar a las personas que sean como quieran. Gira todo un poco en torno a esto, a la búsqueda de la identidad personal de esa niña, pero también de la madre. Entonces, como que un poco presenta que nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para encontrar nosotros mismos. ¿Tú qué opinas? Yo creo que nunca es tarde para encontrarte a ti mismo. De hecho, hay personas que hacen viajes a un cambio ya siendo muy maduras. Pues porque de repente frenas y piensas cómo te has desenvuelto en la vida hasta ahora, si has sido honesta, pero contigo misma, sobre todo, ¿no? Yo creo que sí. De hecho, conozco muchísimas amigas que de repente hacen trabajos de psicología y de terapia ya habiendo sobrepasado los 60 años y con unos resultados excelentes. ¿Y por qué crees tú que a veces intentamos como encajar en la sociedad en lugar de ser honestos con nosotros mismos? Sí, porque eso es una exigencia que te viene de fuera y si no te montas en ese carro, yo creo que te quedas fuera. Entonces, tienes que tener la cabeza muy armada para saber gestionar y desenvolverte en ese ambiente. Yo creo que la sociedad es muy exigente. ¿Y crees que es importante que se visibilicen este tipo de historia en el mundo audiovisual a día de hoy? Por supuesto. Este tema y cualquier otro que plantee reflexión al espectador, a la sociedad. Creo que es una forma de parar a veces, que no lo hacemos muy a menudo. Y si como Itziare en la vida real pudiese aparecer por arte de magia allí en la película y darle un consejo a esa niña o a esa madre o a las dos, si quieres, ¿qué le dirías? Ser vosotras mismas y disfrutar de la vida con las pequeñas cosas que al final son las grandes. Y bueno, ¿qué dirías en un momento en el que hay tanta producción audiovisual y tantas historias que se cuentan a día de hoy? ¿Qué tiene 20.000 especies de abejas de especial? Yo creo que 20.000 especies de abejas de especial tiene que es hacer una inmersión, un viaje dentro de una familia y ver las dificultades que se generan, los problemas y darles visibilidad. Porque yo creo que en todas las familias o de una forma o de otra siempre hay cositas que no se quieren saber. Y al final yo creo que debemos ser nosotros mismos, naturales y expresarnos tal y como somos y reivindicarnos también. Porque esa es una creencia un poco tonta, pensar que solo me pasa a mí eso. Lo que pasa es que tenemos cierta tendencia a mirar para otro lado. En concreto esta es una de las cosas que hace mi personaje, no enfrentarse, mirar para otro lado. Le resulta, no sé si es más cómodo o simplemente más tranquilizante para su vida. Y aunque no empatiza del todo con tu personaje, ¿qué te lleva de él para tu día a día? Pues que hay que estar abierto a los cambios. Para terminar, ¿por qué recomendaría 20.000 especies de abejas a la gente? Porque es una película que hace reflexionar, que te hace pensar. No simplemente te sientas en la butaca y ves la película o esa ficción que me están contando. No, creo que plantea preguntas y además desde la más inocencia e ingenuidad de una niña. Y son preguntas muy simples pero que tienen un valor emocional y social muy grande. Pues muchísimas gracias, tía. Y que disfruten muchísimo del festival. Bueno, voy a disfrutar de Málaga mucho eso, estoy segura.